¿Cuál es su programa en este sentido? Bueno, ya lo hemos comentado, el proyecto de Mujeres Insurgentes, que es un proyecto de la Secretaría de Educación de Veracruz, pero al que también se han unido otras dependencias de gobierno, tanto federal como estatal, es un proyecto que busca formar, el desarrollar o impulsar el hábito de la lectura de los niños en sus hogares. Con sus padres, con sus abuelos, con la familia. Es decir, que no buscamos la lectura como un acto aislado, sino como un acto de convivencia familiar. Entonces, en ese sentido, cuando visitamos las escuelas, llevamos la Biblioteca Viajera, que es un acervo bibliográfico de 90 a 100 libros, que se deja en la escuela en calidad de préstamo, y que después los maestros les pedimos que sean los intermediarios para que esos libros se vayan a las hogares y que allí los maestros coordinen esa labor de llevar los libros a las casas y de esa manera regresen a la escuela y se vayan a otra casa, de tal manera que se constituya una verdadera Biblioteca Viajera. ¿La donación pueden ser de libros de uso? Libros de uso, pero que sean infantiles. ¿Por qué razón? Porque las escuelas que visitamos son escuelas primarias. Correcto. Y son los libros que requerimos por la edad de los niños. Sí. Hay libros que se escribieron en las primeras, gratuitos, y yo veo que hay gente que los anda buscando, porque hay detalles que se quedaron ahí en el tiempo, ¿no? Sí. ¿Han rescatado algunos de...? No, no utilizamos los libros de texto gratuitos, porque esos son los libros que tienen los niños y que trabajan con sus maestros. Pero los que fueron... Nosotros los libros que pedimos en donación son libros que sean de leyendas, de cuentos, de poemas, de biografías, de historia incluso, en donde la narración o el texto sea atractivo para los niños, porque lo que buscamos es el gusto por la lectura. Así es. Entonces, un libro de texto gratuito ya conlleva esa carga de que es algo escolar. Ah, sí. Y queremos que esto sea, si bien es parte de una acción escolar, queremos que también sea entendida como un momento de entretenimiento, de atracción y de convivencia familiar. Es correcto. Pues para Bitácora del Golfo, muy amable maestra Julieta. Un saludo muy atestoso de todos los alumnos de allá de Puente, de Úrsula del Rango.